Esto es guerra y agárrense los pantalones. No te da vergüenza enfrentarte a mí, de verdad, te das lástima. Esto es guerra. Esto es para ti, sapo, volcón, no eres rival para nadie. Ahora más que nunca, no son rivales para mí. DJ Fraser, tu peor pesadilla. Mientras eso. Váyanse antes de que me moleste y los haga sufrir aún más. DJ Fraser. Agarra jabón para que laves. Esto es para ti, sapo. Aquí estás. No, 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 no. No, 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 no. En guerra, prepárate, pulis da noche. En el vierno completo. La guerra más esperada por este público. Esto es para ti, sapo. Lamentablemente, ahora más que nunca, no, 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 no. Esto es para ti, sapo. No te da vergüenza enfrentarte a mí. Esto es guerra. Esto es para ti, sapo. No te da vergüenza enfrentarte a mí. Aquí se baila de... Se baila, se baila, se baila Aperí a te acelerar Porque te daré duro a ti Tu cuerpo te embona Se baila, se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila DJ Vraíza Vistos para ti, Sapo DJ Pricer Esto es guerra DJ Pricer Haciéndote temblar el pecho Luz en casa Luz en casa ¡Suscríbete al canal!